Dice Que la culpa no es tuya, es de los dos Pero hay un bloque de hielo entre tú y yo Sí, ya lo veía venir No es que sea mala onda, pero te lo voy a decir De alguien me he enamorado y con más fuerza que de ti Ya lo veía venir Sí, ya lo veía venir Y me bastó solo una noche para besarnos en el coche Sí, y no me acordé de ti Te juro no quería hacerlo Pero al final te puse el cuerno Sí, ya lo veía venir Y sé Que me he portado muy mal y me encantó Ya no me llames, lo nuestro se acabó Sí, es el amor juvenil Sé que no nos causa terror y decepción A mí me encanta sentir el descontrol Sí, es el amor juvenil Regrésame las fotos y los discos de moderato Sé que vas a decir que soy de lo peor y que soy un asco ¡Esto es mi madre! Ya lo veía venir Sí, ya lo veía venir Y me bastó solo una noche para besarnos en el coche Sí, y no me acordé de ti Te juro no quería hacerlo Pero al final te puse el cuerno Sí, ya lo veía venir Sabes lo nuestro, no iba bien No lo hagas difícil Dame un beso y dime adiós Si lo pienso de estos meses me arrepiento Así soy yo Sí, ya lo veía venir Y me bastó solo una noche para besarnos en el coche Sí, 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 sí Y no me acordé de ti Te juro no quería hacerlo Pero al final te puse el cuerno Sí, ya lo veía venir Ya lo veía venir Ya lo veía venir Sí, ya lo veía venir